Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien chicos Bienvenidos a otro video más para el canal Y esta vez me había tardado en subir esta review Esta vez vamos a hacerlo de como ven en el título de Discordia Y estamos en la cuenta de José Bueno ya conocemos la cuenta que se ve mucho Y pues bueno aquí les dejo los stats de sus cromos Y pues Discordia ya está a nivel 60 Veo que lo está leveleando para nivel 70 No sabía que tenía para nivel 70 este tipo Y bueno aquí tenemos los stats Que bueno tiene 7000 de ataque Aunque pensé que era, ah si es de ataque de energía Si es 14.000, está en el puesto 5.323 Tiene algunos URUS Creo que no los ha ido amplificando No los tiene amplificados, solo los tiene mejorados Pero ya hacen 6 Y tiene un HUD cabrado Y de Vodisco tiene un numerador de romper guardia Con todas las frenzas y 120 de daño Entonces pues vamos a pasarlo a usar en la misión de Reina De Odin y el jefe mundial Ok estamos en la misión de Reina Y bueno muchos me habían dicho que Discordia era muy Que no era mejor que Fenix Entonces pues ahorita lo vamos a comprobar Cuanto se hace, si se hace 20 segundos o 30 segundos Es buen personaje Aunque pues para irlo farmeando y sacando en la misión de X-Force Pues debería de ser muy bueno Aunque se está batiendo el piso bastante rápido Digo es un emo para C-3 Entonces pues está bastante bien Al parecer se recupera No sé que tienen las habilidades Ahorita los vamos a checar después de esto Y lo vamos a checar también con Tardino A ver hasta donde llega Y pues les digo Yo apenas ahorita Creo que me falta Phantoms y Domino todavía Para sacarlo Y creo que si consume muchas biometrias este men Entonces pues si Se hizo 29 segundos Justo lo que les decía Ok, misión de Odin Vamos a ver hasta donde llega Yo supondría que se tendría que pasar bastante O sea inclusive tendría que llegar a Odin Y a partir de los pisos rápidos Porque tiene recuperación este men Por lo que hoy tiene recuperación Y tiene muy buen daño José lo equipó muy bien Les digo estoy a ya poquito de sacarlo Coméntenme aquí abajo en la descripción En los comentarios ¿Cómo van con su discordia? ¿Qué tal les parece? Si les gusta o no Digo Creo que es como una Debería ser como un Phoenix Lo malo es que este no se recupera También lo he visto mucho en 2D Pero Las únicas veces que me ha afectado Contra él y me ha ganado Y hay otras en las que sí le he podido ganar Pero por ejemplo con Quicksilver O con Phoenix Pero ahí en fuera no le he podido ganar Ni con mi campeón No hay que tier 3 ni con otro Bueno hasta ahorita Le han bajado algo de vida Aunque con esa habilidad Al parecer no se hace inmune Y cuando ya es número 3 Creo que se recupera Con la 1 o la 3 Ah no no es con la 3 O se recupera constante No sé cómo Cómo tenga el tema De la recuperación Pero Perdón Les digo no No sé cómo tenga el tema De la recuperación Disculpen si escuchen mis perros Pero pues Piden No sé qué tengan Saben que siempre aparecen Entonces este Les digo no sé No sé cómo tenga el tema De la recuperación Este men O este tipo pues Eh bueno Llegó ya hasta Odin Eso es muy bueno Eh yo esperaría Que se lo abatiera Pero Quién sabe si se lo va a abatir Aunque estaba Estaba utilizando La mayoría de las habilidades Lo cual es bastante bueno Eh Ok Jeje Y este Estamos viendo qué tal Aunque No le está haciendo mucho daño A Odin Eh Por lo que veo No le está haciendo mucho daño Daño a Odin Como que le cuesta hacerle daño Y a Fenix también Le cuesta hacer Nivel 60 Así Pero Al parecer A Discordia Le cuesta un poquito más Como que no tiene mucho daño Contra Odin De hecho No sé ni siquiera De que tenga el liderazgo Ahorita Vamos a ver Qué tiene Del liderazgo Porque sería interesante Checar eso Pero Creo que no se lo va a pasar No se va a pasar La misión de Odin No sé si inclusive Si yo controlándolo Se lo pueda pasar Pero Tiene buen daño Pero Siento que le hace falta más Yo esperaría Algo más Para Pues por el tema De cómo se saca Entonces Creo que sí Lo va a terminar matando Ya lo va a matar Jejeje Pero sí Pero sí le bajó Buena vida Pero aún así Si se lo pasara Se tardaría muchísimo Ok Vamos a probarlo Contra el Cool Obsidian Fase 3 Que es la más alta Que tiene el Cool Obsidian Este José Y Les digo Desde ahorita Que no se controla A Discordia Entonces No sé Cómo Este En cuanto A escudo Y todo eso Aunque aparecer con la 5 Le da escudo Ok Ok Le está haciendo bastante buen daño Les digo Que no sé Como con cuál Se recupere Pero Tiene mucho Invencible Por lo que veo Por ejemplo Con la 5 Nos protegemos Creo Y con la 3 Y Este Le metí a este equipo No es un equipo Que digamos Lo vaya a potenciar En este caso Mucho Pero Le sube todos los ataques Creo Y Pues es para probarlo Bien ¿No? Ok Si el adictivo Lo belisco Yo Yo supondría Que se lo tendría Que pasar Súper fácil O sea No tendría Que tener Mucho problema Para pasarlo Y pues no De hecho No me está causando Mucho problema Del cool obsidian No sé Si ustedes Lo han probado En otras Este Misiones Pero Supondría yo Que se tendría Que abatir Como cualquier otro De la X-Force Este Un jefe mundial Definitivo Por ejemplo Deadpool Cable Y Psylocke Hasta ahorita Que he visto Inclusive Este Bueno No Este Phantom No se la tira Pero Todos los demás Si al menos Se abaten Una fase Entonces Aquí Voy a tratar de cambiar Para que no me lo mate Ok Si me bajó Bastante vida Si me bajó Bastante vida Aunque En la cuenta No sé si se recuperen No voy a bajar nada Con Ángel ¿Vale? Ok Por no cambiarlo Se me Me bajó Muchísima vida Pero Les digo Discúbred Se lo tendría que pasar Súper fácil Les digo Yo tengo muchas ganas De sacarlo Ahí en mi cuenta Aunque Por el tema De las bios Que sube Como Fenix Me ha dicho José Que se ha gastado Muchísimas biometrías Y materias Entonces Pues no sé Que tal Que tal Rentable Sale O bueno Que tal Bueno Si sale rentable Pero Me refiero A cuanto material Debe gastar Para tenerlo Al máximo Y ahorita veo Que José Lo está subiendo A nivel Está sacando La potencia Para subirlo A nivel 70 Así que No sé Como será Nivel 70 Pero Debe ser También Una máquina Así que Por si Está Reventando Al todo obsidio En fase 3 Que digo También se debería Reventar En otras Fases Aunque ya Me mataron Lo que ya Me mataron Porque lo voy a volver A probar Ok Yo creo que Lo voy a poner En cámara rápida Esto Para que No se les haga Tanto Y veamos Que si se lo abate Porque se lo tiene Que abatir Que agarre Y que me dice Que yo Querer Contigo Contigo Que yo Querer Contigo Contigo Lo que pasa Es que Que agarre Y que me dice Ok Si Si se lo abate Pero me costó Me costó bastante Me costó bastante Matarlo Por el tema De que Veo Por lo que veo Es que No tiene muy No tiene un buen Liderazgo Digo Más que nada Para 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 Pero Tiene buen daño Aunque tiene Poca defensa Entonces Este Pues Discordia Pues está Decente Es decir Que digo Hay mejores personajes Pero Pues Si Bueno Entonces Este Pues hasta aquí Llegamos con la review Gente Espero que les haya gustado Y Pues nada Nos vemos en el siguiente video Con más Un saludo Bye WITH Sol ¡Suscríbete!